En pasados días se presentó el asesinato de un hombre en Sonzón. El municipio sigue liderando las cifras de muertes violentas en la región. A las 5 y 10 de la mañana del 29 de octubre, en el barrio La Calzada de Sonzón, fue asesinado con arma de fuego un hombre de 29 años de edad, identificado como Eliezer López Orozco. Según el reporte de las autoridades, la víctima presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo. Los móviles del asesinato son materia de investigación. Con este homicidio, en el municipio ya suma 20 en lo que va a corrido del año, cifra que lo ubica por encima de Río Negro con 16, San Luis con 11, la Unión 9, de 23 localidades del oriente antioqueño es el que más asesinato registra. En Sonzón, durante los últimos tres meses, no han parado los homicidios desde agosto, han ultimado a cinco personas con armas de fuego y a una con arma blanca. Con base en el reporte de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, en su mayoría los asesinatos están relacionados con las disputas territoriales por el control de la venta de estupefacientes.